¿Podemos hablar un poquito de las novedades que tenemos sobre Ricardo Montaner? Porque acaba de lanzar un nuevo álbum, un álbum muy especial que se llama Ricardo Montaner, versión Montaner. ¿Y esto por qué? Porque es una regrabación de aquellas canciones con las que él inició su carrera. O sea que las vas a escuchar, las vas a recordar, pero en este caso es la versión Montaner. ¿Por qué? Bueno, como todos recordarán, en los últimos tiempos se ha mantenido alejado de los escenarios. Es más, estamos todos preguntando si va a volver, cuándo va a volver. No nos promete nada. Pero ha aprovechado todo este tiempo para meterse en el estudio y trabajar mucho en este proyecto. De hecho, él es el propio productor y los arreglos musicales son de Darío Moscatelli. Y así es que llega Ricardo Montaner, versión Montaner. ¿Qué dijo sobre su nuevo disco? Dijo, después de tanto tiempo hoy siento la alegría de volver a grabar mis primeros álbumes para regalarles la posibilidad de escucharlos como ustedes se merecen, con el sonido de hoy, pero con la historia, la nostalgia y la melodía de mis primeros pasos. Mi legado de vida y de carrera para ustedes, para mis hijos y para las generaciones que vienen. Así que así lo presentaba un poco. Y por ejemplo, un tema que vamos a escuchar, el que estamos escuchando, ¿no? Pero Ojos Negros es muy importante y está ahí porque fue su primer videoclip que fue realizado por Marlene, su actual esposa, en ese momento comenzaba en su relación. Así que imaginate si le traerá recuerdos a Ricardo Montaner. A vos te encanta Ricardo Montaner. Gracias.